El próximo sábado 16 a las 20 horas comenzamos, vamos a realizar el cuarto festival por la memoria y la vida Malvinas donde vamos a presentar stands del Centro Veterano de Guerra del Ejército Argentino, de la Fuerza Aérea, de la Armada de la Escuela Número 78, Soldado José Manuel Ortega y de la Asociación Sabardiniana donde ese mismo sábado, finalizando el acto de protocolar la apertura del festival, será una velada musical en memoria de nuestros caídos y por los veteranos de guerra que tuvimos la suerte de volver. Y tanto el domingo, se va a continuar con la muestra El lunes, durante la mañana, se va a presentar la biografía oficial del Soldado José Manuel Ortega a los alumnos de la Escuela 78 acá en el Complejo Cultural, en la biblioteca y a la tarde, a las 18 horas, se va a hacer la entrega de esta biografía a la Presidenta del Consejo Provincial de Educación en forma oficial. Esta biografía se hizo conjuntamente entre el Centro Veterano de Guerra y los padres del Soldado José Manuel Ortega Se va a tener también una copia, por supuesto, a los padres y a Melisa, que es una de las mellizas hijas de José Manuel Ortega que nos va a acompañar durante estas jornadas. El martes se continuaban dando charlas en la zona de biblioteca y va a venir un veterano de guerra de la isla Tierra del Fuego donde él va a contar va a dar una charla sobre la importancia que tiene Malvinas y las causas por qué el Reino Unido está tan interesado en mantener la usurpación en nuestras islas. El festival, por la memoria y la vida Malvinas en su cuarta edición va a comenzar este sábado a las 20 horas en el Salón Auditorio del Complejo Cultural y se va a desarrollar hasta el 20 de noviembre Los horarios, el domingo es de 14 a 18, 18.30 y del lunes, martes y miércoles de 0.09 a las 9 horas hasta las 19 y el miércoles sería el acto de cierre Están todos invitados todas las escuelas que quieran venir se comunican con el Centro Veterano de Guerra o acá se pueden comunicar con el Centro Cultural que nos van a decir que van a venir y los vamos a esperar y también, me olvidé, también tenemos un video para chicos de una producción de Paca Paca Samba en Malvinas que también lo vamos a pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!